Me da risa, e incluso mucho más que risa, vergüenza lo que está sucediendo con algunos medios de comunicación Y por supuesto, la Federación Colombiana de Fútbol, todos guardan silencio porque hay intereses de por medio Nadie se atreve a hablar del escándalo de la reventa de boletería, todo lo que ha sucedido con Ticket Shop, con Ticket Ya, con Ramón Yesurum Con Jorge Perdomo, con Álvaro González Alzate, incluso esto recuerda las épocas oscuras que todo se terminó sabiendo Cuando el presidente de la Federación Colombiana era el señor Luis Bedoya Realmente es una vergüenza que se esconda todo lo que ha pasado Escándalo de dinero, corrupción, venta de jugadores, coimas para unos y para otros Y de verdad me preocupa mucho el futuro de la Selección Colombia Porque hoy todos están pensando en que quién va a ser el técnico, en que quién va a llegar En que quién será el reemplazo de José Pekerman Pero no se dan cuenta que las manzanas podridas están dentro de la Federación Y desde ahí se debe erradicar el problema Seguramente el tiempo dará la razón y todos los culpables terminarán pagando sus delitos Pero es de verdad vergonzoso que nadie diga nada, que todos guarden silencio Y que todos se coman ese cuento de que la inocencia de los dirigentes Se ampara con los resultados de la Selección Colombia Pero, para tristeza de muchos, esos resultados ni siquiera se están dando Vivimos el deporte como más te gusta Los invitados, el análisis, las noticias más importantes Y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más Disponible para Android y iOS